Falta, por supuesto, y expulsamos a Luis Suárez. Esta es la imagen que hoy está dando la vuelta al mundo mucho más que la clasificación de Uruguay. Ahora la vamos a ver en detalle. Ya se los contábamos recién, mientras veíamos las imágenes del partido. Ven cómo se toma que Lini Suárez quiere disimular y se agarra los dientes. La historia es esta. Ahí, en el momento del forcejeo, lo mira y lo muerde. Una reacción insólita, aunque no poco conocida de Luis Suárez. Esto le puede valer perderse lo que queda del Mundial. Dice tanto decir que muerde Uruguay. Muerde Uruguay cuando juega y lo tiene. Muerde. Marcelo. Hubo muchas mordidas, Santo. Tienen más historias de esto, Hernán y Marcelo, Santo. Ahí estamos con ellos. Marcelo y con Amar. Hubo otras mordidas, chicos. Así es. Luis Suárez, 27 años, pasó de héroe a villano en muy poco tiempo.